¡Seguro! ¡Vaya a curarte! ¡Hacer tu cadena! ¡Ajá! ¡Con las muy fuertes que le estás haciendo! ¡Jajajaja! ¡Vaya, pues listos! ¡Vamos a trepar! ¡No, primero! ¡No, carita! ¡No, carita! ¡Que va a trepar! ¡No, hermano! ¡Usted no se puede trepar, hombre! ¡Y si no pichos! ¡Como te van a ver ya! ¡No me voy a dejar de... ¡Aquí vos, Jonathan! ¡Tan puchicas! ¡Sos una bolsa de agua, vos! ¡Jajajaja! Dice que normal o cargado, dice... ¡Normal o cargado! ¡Normal o cargado el café! ¡Peso! ¡Normal, dice! ¡Normal! ¡Mira, de mucho para ganar mucho! ¡Bien, está cargado! ¡Miradio! ¡Pues me doy mi! ¡Pero de gran lo digo! ¡Vaya, dímosle, pues! ¡Acuérdense que arriba está el premio! ¡La ropa! ¡Mira, muchachos! ¡Bueno, muchachos! ¡Ellos! ¡El premio es tuyo! ¡No, hombre! ¡Ellos no! ¡Voy, llegaste más arriba! ¡Es que a mí no me gusta poquito! ¡Voy, llegaste más arriba! ¡Te ganaste el premio! ¡No, esperaste vos! ¡Que a mí me cuesta la banda! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, muchachos! ¡Pero ya que estás echando el chucho! ¡Vaya, démosle, pues! ¡A ver, para qué me estoy echando! ¡Sigo aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues no las esfuerzas, pues! ¡A ver, porque allí va a pasar! ¡Vaya, pues démosle! ¡Tu pata está bien al palo! ¡Tu pata está bien al palo! ¡Hacido! ¡Las ingredientes! ¡Muy tenéis que cocinar! ¡Pues la pata está bien! ¡Muy tenéis que cocinar con esto! ¡Muy tenéis que cocinar con esto! ¡Ya, mira, mira! ¡Bien! ¡Bien toquidas las patas! ¡Ya! ¡Ape! ¡Y para la guerrera! ¡La Kimberly! ¡Ja, ja, ja! ¡Kimberly! nos llama kimberly es gilma demuestre que usted ha trabajado en el campo vamos al otro no porque si las doblan ella este pierde fuerza pierde fuerza ahí estamos ya agárrenla agárrenla ella no aguanta ella no aguanta pero sí pero miren pues les voy a dar una idea es que cuando ella está arriba aprovechen de montarse ligerito porque porque ella no aguanta mucho ella lleva la segunda vaya pues vamos ustedes vaya cuatro arriba claro que pasa que muchos tardaron la vez pasada se orinaron dos dos orinaron no se rían no se rían no se rían nosotros logramos grabamos y es que ustedes que tardan más que ellos hombre ahorita descansen van a agarrar otro intento ustedes pero ni tres entre pabellos si nosotros subimos los cuatro ganamos si nos encortan mucho no comen mucho no comen mucho no se daño por un rato no vamos a ver el pandavoces no vamos a ver el pandavoces ahora es el pandavoces bien hijo ya está allí va que ganan años nos paga de pajabón si vamos al río nos paga la piscina y donde va pues nunca se van a subir pues hay que apúrenle que mincho si pero esta la barba no se pudo es que está lindo Willy yo me bajo bien poder eso que ya lo desalizamos yo traigo toda la grasa ya lo desvanecieron todo vaya van los cinco horas vaya ustedes les van a ayudar a ellos a trepar les van a ayudar por si se desalizan que los agarren les van a poner las dos bechas abajo ajá nosotros dos abajo no vamos a aguantar hombre no es que van a aguantar yo digo una canilla es que una canilla en cada hombro una canilla en cada hombro para que la topa para que las dos lleven el pesón mira la declaración vaya mirada ya le caí en el pie ya le caí en el pie vaya mirada les van a ayudar porque ahora son cinco ellos no te funciona mija así Está malo? No, pero abajo sí. No, 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 si. ¡Ey! ¡Somos echando en bóster de lojo! No vamos a cualquier vez para arriba. Me quedé asomarrado con las hongueras de la tienda. Vaya, y me ayudará a... ¿Vale? Espere que ahí me lo agarró. ¡Vale, amigo! Aquí voy a poner tierra para que te paren de un solo atrás, ¿eh? ¡Oigua! ¿Qué fue? ¡Vale, vale, vale! que venga todo lo que quiera que quiera venir orale wey dale wey dale para arriba no, ahi la regaste como este wey pero dale agachate wey agachate rápido háganlo rápido cholo pero le pez agachate 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 ahora ayudele ayudele a la muchacha a tener la canilla esa apurele apurele dale 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 parate 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 ¡Párense, párense! ¡Párense, párense! ¡Quítate, quítate! ¡Es que no se paró! ¡No se paró! ¡No se paró! ¡Aquí no se paró! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Mucho, mucho. No me agacharon, no me agacharon, no me agacharon No me agacharon Es que cuando yo te dije Oye si la regaste porque cuando metiste el el brazo aquí me zafaste este pie Pero esta era parado, mira donde pude las manos arriba Este es el último Vamos a este equipo Vamos al otro equipo Ustedes tienen que ayudar Ayúdenle a ellos aquí Ayúdenle a ellos Ayúdenle a ellos Ayúdenle a ellos Ayúdenle a ellos ¿Quién va? Aquí yo No, vos eres el último Vamos pues, vamos Nos hiciste el quiebre Ayúdenle güey Paraste bien Te agacharon Te pesa cabrón Estos son los pedos que echan los pedos Ayúdenle a ellos Ey Ayúdenle a ellos Ya no aguanta Jonathan Ay Dios Jonathan pero ni después de ser vivo ahí viene cuidado 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 descansen descansen y van ellos es que muchos se tardan en subirse nos vamos a volver a poner pero descansen un ratito descansen un ratito ajá de último que sea usted ahora de que va a la punta vaya ayúdenle a las muchachas que hacerle presión a la canilla del que va arriba ligerito ligerito si pónganle en mente que ustedes ahí dale que detrás de vos pues yo abrazá bien el pie abrazá bien el palo pero ayúdenle ayúdenle de la de la ayúdenle de la de la canilla no ayúdenle a ella porque yo no están abrazando ayudarle a la canilla dale 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 la que importa es el billete dale güey dale parate parate güey dale dale parate ya parate cabrón vaya ahí está no te voy a activar tuve el chiste vaya un poco poco si se pudo si se pudo si se pudo ya me hizo un todito lo que se ocurrió para con ganas de vomitar esto es un todito la verdad es un todito así o todo así o todo si tío no voy a dedo por medio no voy a dedo por medio no voy a dedo por medio así estamos disfrutando la verdad es que perdimos perdimos aquí está el premio gracias a Dios gracias a Dios ahí está John Guerreras también nosotros perdimos pero somos felices en esta vida hay que estar acostumbrado a perder y a ganar porque no toda la vida es de ganar felices de estar contentos pero sobre todo ¡Gracias a los felices! va a ir a la jefa la patrona aquí está el premio suéltelo y puede ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo no lo abra! ¡Que lo abra! es un papelito de paz gracias por participar una bolsita de rinzo de acuera les puedes comprar todo para que la ven gracias 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 a mi hijo no me bagas a gente a un masajista que me llega al hueso la copa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! aquí está el premio Consuelo vaya gracias yo pensé que de Consuelo decíamos que el que fuera cayendo iba descansando ¡Gracias! ahí está ya vean que va a todo ¡Gracias! ¡Pues después de escambio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por que lo lograron! ¡Ah! ¡Pero también con la ayuda de ustedes! Sí, con la ayuda de ustedes ¡Muchísimas gracias! Sin la ayuda de ustedes no lo hubiéramos logrado ¡Muchísimas gracias! Así es que lo dejaron ganar Eso ha sido la... Sí, así es cierto ¿No sentís así? ¿Verdad que no fue así? ¡No! No, ellos no pudieron. Bien alegro ese miraba. Estaban tardados para subirse a su segundo. Pero le han echado ganas a los... La verdad yo quiero hablar también. Yo quiero entregarles este dinero a ellos porque ellos fueran los que... ¡No! Es que nosotros así somos. Nosotros acá en el canal estamos... O sea, somos unas personas que nos gusta compartir unos con otros. Entonces ahí tienen que nos echárselos a ellos porque hemos luchado los dos equipos y pues nosotros somos una familia unida. Y creo que tal vez ustedes acá en este caso pues lo van a notar y nosotros así somos. No, de igual nosotros también. No, pero también agradecerle. No, es que nosotros aquí lo llevamos. Aquí lo llevamos con todo el arcadón. Pero la cosa es que... ¿Sabes qué puedes hacer? Unirlo allí. Ya se comparte. Pero mirad, mirad cómo está.